Le voy a preguntar a él qué número se hace, ahora sacó el cálculo, ¿no? Nuestro amigo Gonzalo Zonaire. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Ahora saludamos así, arigató. Arigató. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Sacaste los cálculos qué números sos vos? Sí. ¿En numerología? Cinco soy. El cinco. O sea que el viernes que viene, justo venís el viernes vos. Así que el viernes que viene, Gonzalo ya va a tener ahí, Chagracia, le va a decir las características de su número. ¿Les parece? Ahí está. Bueno, un placer que estés con nosotros. Gracias, Marcelo. Bueno, hoy tenemos la visita, bueno, visita... Digital, virtual. De una amiga, una gran... ¿Vos sabés que ella me hizo correr de un trabajo? ¿Qué coso? Me hizo correr de un trabajo. ¡Qué hija de recontra! Pero yo tengo una anécdota con esta mujer, que ya vamos a hablar con ella. Ella es en un escenario, canta como los dioses. Es una, tal vez tiene una rave, tiene una voz increíble. Y yo abajo del escenario gritando su nombre. ¿Ah, sí? ¡Paola! Sí, gritándole su nombre, la volví loca, hasta que me dijo, flaco, déjame cantar. Claro. Un día me hizo correr de un trabajo porque me dijo, venite, estoy en Lule, venite ya. Me llevó de gira casi dos semanas. Cuando volví, mi jefe no quería saber más nada. Y obvio, claro, estaba despedido. No avisó que se iba con ella. Con la reina, con la despiadada, con la novia del folclore. Bueno, tiene un montón, la gauchita. Sí. Y bueno, la tenemos ahora acá para América, para Venga a la Tarde. Sí. Paola Arias, bienvenida. Paola Arias, maestra. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Paola? Te deja saludos Miriam, que está en fama y ya mirándonos. Me había comentado que estaba medio jodidita la Miriam, así que bueno, un besito enorme para ella, che. Por supuesto. Y Gonzalo, dejá de hablar tanto, porque vos tenías ganas de mandarte a mudar de ese lugar. Vamos, no me eché la culpa a mí. No, la verdad que bueno, te agradezco, siempre lo cuento en mi programa de radio y te agradezco públicamente porque siempre has sido quien ha confiado en mí, quien me ha impulsado. Me dijo, dejá de trabajar ahí, venite a trabajar en la música. Y bueno, a partir de ese momento, hace como 10 años atrás, ya no necesito el laburo, le digo a mi jefe. No, ya, ya. Ya está, ya fue. Recorrí y me fui de gira con Paola Aria. Gil, ¿qué sabés vos? Le decías. Claro. Qué gira. No, lo que pasa es que yo siempre he sido, digamos, de incentivar para que tengan siempre trabajo independiente, nunca estar dependiendo de nadie, ¿me entendés? Entonces, y a Gonza siempre lo veía atrás de ese mostrador, decía, no, Gonza, pues. En Rene o si no, o de pronto me decía, che, Paola, pará, que yo a tal horario tengo que salir. Entonces, me dejaba en banda y dije, no, pues Gonza. Le digo, si lo tuyo, te apasiona la música, te gusta estar con los artistas, trasladarte, ir, venir, viajar, le digo, no, dedícate a otra cosa, negro. Así que lo saqué de la panadería, negro. Y chao, de la comodidad. Claro. Ahora, me encanta ese cuadro que tenés ahí atrás, Paola. Ah, está hermoso. La despiadada. La despiadada total. Qué hermoso cuadro. Este cuadro me lo pintó, se llama Humberto Ayusa, es un pintor, en realidad es jujeño, pero está radicado en Santa María, en Catamarca, y no es el único cuadro, creo que este debe ser el número 3 o número 4 que me pintó. Qué bueno. Este me regaló para mi cumpleaños. Así que ahora le estaba diciendo, tenemos que renovar, ya que estoy estrenando flequillo. Te queda muy bien, Paola, te queda muy bien. Tenemos que renovar. Claro. Paola, estás en Salta vos, ¿verdad? En Salta Capital, sí, 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 en Salta Capital. Sí, 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 todo bien, Checa, por lo menos. Bastante jodido, bueno, sí, con las restricciones, pero creo que en todos lados igual, ¿no? Claro, en toda la región, en todo el país, todo el mundo, totalmente. Ahora, ¿con qué, a ver, con qué subtítulos de Paola Arias, la despiadada, la gauchita, cómo vas, este, me decía Gonzá. La novia del folclore. La novia del folclore. ¿Con cuál de esas denominaciones te sentís mucho más identificada, Paola? Hoy en día me siento mucho más identificada, digamos, con la novia del folclore. Bien. Este, porque creo que cada, la gauchita ya cumplió como una etapa, ¿me entiendes? Hoy ya es como que no hago tantas cosas tan tradicionales como en esos años. Y, bueno, la despiadada fue, creo que, nada, despiadada creo que vino justamente, digamos, por el tema del título del último material discográfico. Pero me gusta mucho, digamos, la novia del folclore, porque se me hace que tiene un poco más de identidad y un poco más de significado. Engloba otras cosas que pronto hoy en día me podrían estar interesando. Ah, bien. Y, Paola, hablando de, recién contabas de que estabas preparando algo, estrenando. Estrenaste hace poquito una zamba, ¿no?, de Milcota, que, bueno, está en todas las redes sociales. Así es, bueno, la zambita que se estrenó fue en enero, se llama Tu Respuesta, sí, es de Jorge Milicota. Estoy trabajando con singles y sacando los videos porque todo es audiovisual hoy en día. Así que, bueno, la verdad que es una linda estrategia de trabajo porque no se puede sacar de golpe hoy un material de 12 temas, como siempre hemos acostumbrado. Así que vamos de a poquito, nos tiene bastante entretenida justamente eso. Es más, les cuento que el próximo fin de semana estoy grabando el otro videoclip del próximo tema que se viene, un poco más movidito también, así que, bueno, vamos a ver qué le haces. ¡Miesa! ¡Me está gustando la cosa! Quiero que se vaya a esta pandemia rápido para verlo en los escenarios. Me salió un mexicano, no sé por qué hablo así. Y él va por esa onda, ¿eh? Va por esa onda. Ah, muy bien. ¡Claro! Bien, ¿y cómo hiciste para hacer el video? Paola, ¿dónde lo hiciste, recursos naturales, cómo fue? No, no, simplemente, digamos, pidimos permiso acá en Cultura y lo hicimos en el Centro Cultural América, es un centro muy antiguo y está prácticamente en el centro del casco histórico de Salta, así que, bueno, creo que era un momento lindo como para manejarlo desde ahí. Y, no sé, uno cuando, qué sé yo, cuando se pone a hacer este tipo de trabajo comienzan a salir cosas lindas y tenés que aprovecharlas, ¿no? La verdad que yo no estaba bien focalizada, por decirlo así, digamos, cuando quise hacer el video, porque fue todo muy rápido, pero bueno, se empezaron a abrir puertas y dijimos, acá lo vamos a hacer y lo presentamos directamente, con un bailarín que no es precisamente acá en Salta, es riojano, pero está radicado hace mucho tiempo acá en Salta, y hace baile contemporáneo. Y la idea no era que baile una zamba, sino al contrario, que haga un poco más de expresión corporal, digamos, ¿me entiendes? Como que el cuerpo hable sobre lo que dice el tema. Qué grande, Pau. ¿Cómo ves el folclore en la actualidad, Pau? Sí, está para atrás, creo, todo música, creo que. El folclore, de a poquito, a ver, los artistas que están manteniendo sus raíces, por decirlo así, o manteniendo el género vivo, porque hoy en día, digamos, se busca mucho lo comercial, ¿no? Todo el mundo quiere estar puesto a las redes, todo el mundo quiere ser escuchado, y bueno, es una ardua tarea permanente, y hay que seguir innovando con cosas nuevas, porque las generaciones nuevas, justamente, no todas están casadas con el folclore. Hay que imponérselos un poco más. Entonces, el mercado está bastante difícil, yo lo veo así. Después, hay gente que obviamente mantiene su nivel, como el chaqueño, que, digamos, tiene ya un nombre, y justamente, digamos, él está con ese género, pero bueno, yo soy una atrevida, porque soy una atrevida, en cuanto, digamos, a buscar cosas nuevas para mí, ¿no? Esas cosas es lo que, mis propósitos, digamos, día a día. Yo creo que llegar a un momento en el cual diga, bueno, a ver, ya está, ya hice todo lo que quise, ahora sí me decido, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero hacer algo más comercial o quiero entrar dentro del folclore y quedarme, digamos, con las canciones más inéditas, digamos, que quedan en el ambiente, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Paola, a ver, vos sabés, y creo que cuando decías sos una atrevida, no, sos una atrevida por lo simpática, lo linda, lo fantástica, lo increíble que sos en el escenario. Has recorrido, creo que, todos los escenarios de Tucumán, desde Trancas, Lacocha, Granero, Montero, Pamaillá, Tafí del Valle, Valle del Río Salí, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Donde estuviste, Juan Bautista Alberdi, Burruyacu, a ver, en el escenario que subiste la gente te ovacionaba y la pasaba muy bien con Paola Arias, desde que era la gauchita, esa chinita salteña que venía y te hacía pasar muy bien y te hacía amar el folclore. Queremos de acá mandarte nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, que pase rápido esta pandemia y queremos verte nuevamente en los escenarios. Vamos a ver tu video ahora, presentándolo en América Tucumán, para todos los tucumanos que están mirándonos, ¿te parece? Por supuesto que sí, yo simplemente agradecerles a toda la familia hermosa de Tucumán por siempre haber estado presente en todos los momentos y todas las cosas nuevas que uno siempre va haciendo, por tenerme en cuenta y obviamente por el cariño inmenso de todos los medios de comunicación justamente de Tucumán. Así que bueno, Gonza, y para vos, mi negro querido, un beso enorme. Pueden ser mucho y cariños para todos. Gracias. Un beso grande, Paola. Gracias. El aplauso para Paola Arias, maestra. Un beso para vos, para tu familia. Gracias y seguí adelante. Ahí está. La despidada, la gauchita, la salteña, la más linda. ¿Y qué temamos? A ver, ¿qué video vemos, amigo? Tu respuesta acá con toda la gente de América, venga a la tarde con Paola Arias. Ahí está. Excelente. Ayer tu nombre sin querer rozó mi puerta.